En Cadena Vial ACVT Con Javier Cárdenas Sí, dígame Vamos a ver, la señora doña Laura Sí, sí Hola, muy buenos días, le llamamos de aquí de la Delegación de Hacienda Sí, dígame Vamos a ver, usted ha entregado la Declaración de la Renta a ejercicio del 2008 De lo cual, estamos aquí observando ¿Usted, quién le ha hecho a usted la Declaración de la Renta? ¿Que quién me la ha hecho? Sí Yo ¿Y quién le ha informado a usted de que tiene que hacerla así? Pues los datos fiscales Sí, pero que se está comprobando y está mal hecha la Declaración de la Renta Entonces, lo que les comunicamos desde la Delegación de Hacienda, en este caso Sí Es que ustedes, primeramente, lo que tienen que hacer es informarse de cómo se hace una declaración Cuando es algo muy sencillo que estamos haciendo Sí Desde lo que son nuestras instalaciones Y oiga, y ustedes es que mandan aquí unos documentos que es que no corresponden Ya, pero si metemos todos los datos que nos vienen en los datos fiscales Entonces, es que no, no entiendo Sí, lo que, se lo voy a decir muy claramente Ustedes están haciendo algo Pero, ¿y qué vamos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo raro? No estamos haciendo nada Haciendo raro, no señora, se funciona muy bien, ya sabe usted, con el dinero negro Se muy bien abuviendo, declarando las cosas Y se funciona ¿Pero qué me está contando? Estamos muy hartos ya, eh, de engaños, ¿eh, señora? Bueno, mire, a mí no me va a decir usted mentirosa No, señora, vamos a ver, señora Habla usted con un inspector de Hacienda Un señor que tiene el poder para investigar Y cállese un momentito, por favor, porque le voy a decir una cosa Hacienda, somos todos Sí, bueno, sí, claro Pero que nos encanta llevárnoslo también Somos todos Bueno Yo, mire, vamos a ver, señora Tengo muchos años en Hacienda He estado trasladado en Bruselas Sí He estado trasladado en Bruselas Llevando la Cámara de Comercio Internacional Económica Sí He estado llevándole las cuentas al señor Botín He estado con Amancio Ortega y con su familia Casi 17 años llevando la comunidad de sus pisos Y lo que es la administración económica de esa empresa He estado con las mayores riquezas internacionales Del planeta entero a nivel de casas reales Llevando las administraciones He estado con Berlusconi Pero, bueno, pero Pero que sepa usted que no está hablando usted con un tonto Habla usted con un inspector de Hacienda Y sabe usted perfectamente que si empiezo a... Pero no me pide usted que falta el respeto en ningún momento Ni llámame mentirosa No, pero que hay mucho chorizo Que hay mucho chorizo que se lo está llevando Con los chorizo hay por todos lados Y hay mucha mentirosa que hace la declaración de la renta También engañando Tiene usted una falta O sea, es que me da... Es que me suda Ya me voy a poner a hablar mal Que usted sea inspector Y que le haya llevado las cuentas al botín Yo le voy a pasar de tal manera su momentito Con el departamento mío de reclamación De mi secretaria Y si quiere usted hacer una queja Porque no le va a servir de nada Sí, sí, por supuesto La queja suya la tiro yo a la basura Vale, pues tirelo a usted a la basura Buenos días Le paso Ahí va Espera, ponte tú, ponte tú Dígale No, dime Estoy aquí Que te llamo desde... Desde la oficina Dime Ah, que eres tú Me ha llamado un inspector de Hacienda Me ha puesto que es de un guindo Me ha llamado a mentiros Que ha dicho que tenemos dinero negro Que... Eso es algo del ayuntamiento A ver si... Si es que tiene usted dinero negro, señora Pero bueno, que increíble ¿Quién es esto? ¿Gordo? ¿Gordo? Pero esto es que me estará pinchando la línea Claro, es que la tengo pinchada No, 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 no La van a meter en la cárcel, Laura, hija Sí, claro Que te están llamando Vea, atrévete Que te atrevas a declarar, hombre Que te atrevas Que es el señor Isidro Montalvo Contra la vez que lo has oído Y no te... No le conoces Pero eso, pero coña, ¿no? No, porque estoy a punto De llorar conmigo Laura ¿Quién es? Laura, bonita Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de cadena dial Que tu marido quiere darte Un mensaje de amor Que dice que te quiere muchísimo Y que la mínima manera De entregar ese deseo Era gastándote una broma telefónica Muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros Laura Oye, oye una cosita Decirle también que le quiero mucho ¿Vale? Hombre, no, díselo tú Que le tienes ahí Díselo tú que le tienes ahí Gordi Gordi Que te quiero mucho Venga, un besazo Un besote grande a los dos Venga, igualmente Chao, chao, chao Chao, chao Chao En cadena dial Atrévete Con Javier Cárdenas En cadena dial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Oye ¿Qué? Que los neumáticos están para cambiarlos, eh Que tenemos aquí el coche Y hay que cambiar en los neumáticos ¿Sí? Oye, Carmen No, no, no es aquí, eh Escucha, escucha, escucha Estamos mirando los neumáticos del coche Hay que cambiarlos, eh Perdona, que no soy Carmen Espérate un momento Está tu hermana también aquí ¿Qué hermana? Espérate un momento Hemos mirado el neumático del coche ¿De qué coche? Del de Marisa Y entonces me han comentado De que si los neumáticos de atrás Se los poníamos adelante Como lleva el motor adelante Pero me ha llamado José Que no, que dice que no Que se le cambien y tal Yo te doy el presupuesto si quieres Pero la unión ¿Pero de quién es el coche? Que es que no es aquí Escúchame, escúchame, Marisa Escúchame, Marisa Escúchame un momento ¿Que no soy Marisa? Escúchame ¿Pero a quién estás llamando? Espérate un momento Al, adiós Eh, oye ¿Sí? Oye, que se me ha cortado ¿Quién es? Escucha Que tengo aquí La, la, esto De los neumáticos El representante Cambio Pero perdona Que no tengo coche Escúchame Que te estás confundiendo Pero ¿Cómo me voy a confundir Si acabo de hablar con tu cuñado ahora mismo? Mi cuñado Sí, escúchame Pero que yo no tengo coche Pero, espérate un momentito, Luisa Espérate un momentito, Luisa Si es que no sé Si es que nada más que soy Pero ¿Quién es Luisa? Que yo no me llamo Luisa Que me llamo Isabel Escucha un momentito Me ha comentado Me ha dicho la chiquita La de la lencería La de abajo La de la tienda Que ibais a venir vosotras a mediodía Para ver lo de Si cambiamos O no cambiamos La Dinamo Luego me ha llamado José Que van a ir Donde Paco Hoy a mediodía Que van a llevar Pero llama a mi hermana pues Pero que me estás contando a mí Pero no está tu hermana ahí Mi hermana Si no vive aquí Pero dónde está Dile a tu cuñada Que se ponga un momento Mi cuñada no está aquí Si no vi... Yo no tengo cuñada Pero si las tías Escucha no yo ahora mismo Pero si es mi madre Pero dile a tu madre que se ponga Que quiero hablar con ella un momento Oye, escucha Que me ha llamado Paco De lo de la declaración Que no podéis meter Lo de las... Calla, calla Calla, dile al niño que se calla Es el favor Callate Dios Callate Que se calle Dígame, dígame Escucha un momentito Que me han... Pero dile al niño que se calle Que te vaya a salir de aquí Dios Dígame, dígame Claro, si es que con los niños por medio No podemos hacer nada Dígame Que escucha un momentito Que estamos mirando Lo de los neumáticos Para Cambiarlos de adelante Atrás Oiga Perdone Pero no, nosotros no tenemos coche Ya, ya, ya ¿Y a ti qué te ha dicho Gonzalo? ¿Cuándo te ha llamado? Ay, que no lo sé Que nosotros no tenemos coche Oiga Pero escucha un momentito Eh, Josefa Es que se han confundido Escucha Josefa, Josefa Escucha un momentito Está el coche aquí Ahora mismo en el taller Oiga, que no tenemos nosotros Ningún coche Pero Josefa No me digas que no tienes coche Que esté aquí con el coche yo ahora Oiga, que nosotros no tenemos coche Ni somos de aquí Oye ¿Qué? Una cosa ¿Qué te parece lo que está pasando con Belén Esteban? Calla ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dile a que se calle a tu hija Calla Oiga, que se calle a tu hija ¿Qué dice? Escucha ¿Qué, qué, 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 qué te parece lo del... Calla, ¿qué dice? No, si no se calle a tu hija no puedo hablar ¿Pero qué es lo que aquí me quiere decir? Dios, si es que está tu hija... ¡Se corre! Pero ¿y el niño ahora? Anda, mira, anda, 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 anda Dígame Oye, que se me ha cortado Dale, 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 va a dar porra Que nosotros no tenemos coche Ni coche, dale Pero como no Atrévete Con Javier Cárdenas En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días Vamos a ver Quisiera hablar, por favor, con la señora... Sí, soy yo Muy buenos días Le llamo del Ministerio de la Seguridad Social Sí Vamos a ver Se han puesto en contacto con nosotros De la asesoría Referente a que parece ser que usted está preparando Lo que es la prejubilación Sobre su función laboral en este país ¿De acuerdo? Sí Vamos, le hablo usted con un inspector De la Seguridad Social Mi nombre es Marcelino Sánchez Vale Y estamos ya empezando a recibir la documentación de usted Sí Yo la consulta que le hago como inspector de la Seguridad Social Y siendo la persona que voy a tener que tasar ¿Cuál va a ser su mensualidad todos los meses? ¿Usted cuánto más o menos espera Que le vamos a aportar el Estado por su jubilación? Yo, mire, el otro día me dieron unos números que me quedé asombradísima, ¿no? Dijeron que no iba a llegar ni a los ochocientos poco euros lo que iba a percibir, ¿me entiende? Sí Que dije, bueno, a ver si más tiempo y tal Pero exactamente no sé, no me han cerrado números ni nada Yo le cuento, yo le cuento Mire, primeramente lo que hacemos es un estudio sobre lo que es el historial laboral de usted Por supuesto tiene bastante fuerza el nombre de gerente Es decir, usted es empresario y gerente de su propia empresa Pero yo ahora mismo, según está la situación del país Y como está ahora mismo lo que es la cuestión de las pensiones Yo más de trescientos, trescientos cincuenta euros yo no le puedo dar ¿Pero cómo puede ser esto? Mire, si yo tengo, si yo a los sesenta y cinco años tengo amigas que no han trabajado Que han trabajado cuatro años antes de casarse Y están cobrando cuatrocientos euros Yo lo que sí la digo es que si usted me aguanta hasta los setenta y cinco años Y pagando a los autónomos Hombre, por supuesto, hombre, claro, claro, hay que pagar todo, pero por favor Yo lo que no puedo hacerla Yo lo siento mucho, yo lo siento mucho, pero no Yo esto lo meto en manos de abogado y que lo luche No, 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 no nos pongamos ya No nos pongamos ya Si yo lo que me está diciendo usted Que después de estar trabajando toda mi santa vida Que la empresa... Pero si ustedes a esta edad no necesitan tanto dinero, señora Mire, yo lo siento mucho, yo esta conversación no la puedo llevar ¿Me entiendes? Hágamelo todo por escrito porque me he enfadado, ¿me entiendes? No, no, pero si no hace falta que se enfad... Y cuando una persona está enfadada ya no viene a razones ¿Cómo se ha puesto usted en cuanto le he dicho que va a cobrar usted ese dinero? ¿Cómo se ha puesto? Hombre, claro, que se lo digo Porque nos gusta, nos gusta mucho, nos gusta la cantidad Nos gusta... Hombre, para estar trabajando, hijo mío Yo simplemente le digo que hay que adaptarse a las circunstancias del país Más que me ha gastado ya no me he podido dar, señor Yo lo mínimo que esperaba Es una empresa que me ha costado... No, es una empresa que me ha costado mucho Que me ha costado dinero propio Y que usted me venga diciendo esto Yo hágamelo todo por... Le digo de verdad Vamos a ver, señora Vamos a... Un segundo... Un segundito porque yo me pondré en contacto con... Para mandarle el escrito que usted me está exigiendo Que se lo mandaré Por supuesto, redactado y firmado por mí Lo que sí le digo es que como último detalle ya Si usted le apetece ya cogerlo o no Serían todos los meses 300 euros Y entradas para el teatro para los jubilados No, pues mire, lo siento mucho, le tengo que colgar, ¿eh? Le paso de tal manera un momentito... Muy amable Le paso un momentito con mi secretaria Un segundo, por favor Porque esta mujer es que no, 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 no No entra en cabeza Le paso con mi secretaria Es una broma, nena Es igual, mire Que te queremos mucho Mira tus hijas A mí, mire, tiene muchas ganas de trabajar mis hijas, ¿eh? Escuche, que vamos a presentarnos un segundo, espere No, no, que yo... Que se ha puesto en... ¿Y hace las bromas esas de la radio? Que sí, que sí Claro, que se ha puesto en contacto con nosotros, sus hijas Nos hemos puesto en contacto con ellas para hablar Dice, vamos a gastar una broma que la queremos un montón Que es su cumpleaños, que se quiere jubilar Que sepa usted que sus hijas están con todo el cariño de hacerle la broma Vale, vale, gracias, ¿eh? De acuerdo Hasta luego Un abrazo, hasta luego Chao, 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 chao Con Javier Cárdenas